Madre del amor hermoso lo que pega Chienpao con Lífe Orp Con Lífe Orp el Chienpao lo que pega Bueno gente, empezamos Arrancamos el streaming de hoy Vamos a explicar un poco este equipete que Que anda destacando muchísimo desde Hace 2-3 semanas, ¿vale? Es el equipo de Suika y también el equipo de Hirofumi ¿Vale? Suika quedó campeón de un torneo En Japón, ¿vale? Un torneo previo al Mundial básicamente Ahora como 3 semanitas Y jugó con esta versión, ¿vale? Muy similar, se han ido haciendo cambios Hirofumi lo ha pulido bastante, ¿vale? Como podéis ver, lleva tornados con casco dentado El casco dentado sobre todo va genial para Pokémon como Urshifu Riyaboom Pokémon físicos, ya lo sabéis El Vendaval Gelido es un movimiento que pega a ambos Puede bajar la velocidad Mofa en tornados para evitar movimientos de estado Viento fin para doblar la velocidad Y Danza Lluvia para poner la lluvia para Urshifu Y también para ayudar a Riyaboom, ¿vale? Fluter con Terragras Para fluteres se usa de forma defensiva Sobre todo para ayudarte contra Urshifu Riyah, también contra Among Us para que no te duerman Un fluter con booster en speed, ¿vale? Para subirte la velocidad Poder tirarte un pad mental antes que un fluter main Bueno, antes de que te mate un fluter main enemigo, ¿no? Y después tú le matas de vuelta Bola Sombra Brillo Mágico No tiene fuerza lunar Está bastante decente El set a mí me gusta mucho este set de fluter Lo he probado hoy, de hecho, en un coaching Me ha gustado bastante Chienpao Tera Poison Life Orb Con Sucker Punch Isaac El Crash Sucker Sword Protect Es un Chienpao que Consigue muchas más kills Que el Chienpao con la Sash Pero la diferencia está en que este es más Más squishy, ¿no? Es decir, ya de por sí Chienpao es un Pokémon muy frágil Y al no tener la banda Focus Pues muchas veces te dura un turno Y gracias Urshifu Como en Agua Mística Aqua Jet, Abocajarro, Protect, Azote Torrencial Sete estándar de Urshin No lo voy ni a explicar El Arcanine Con Tera normal Para priorizar sobre todo El velocidad extrema Tiene Invite Igneo Avalancha Por Stab y Testarazo Para pegar más, ¿vale? Recordemos que Testarazo Tiene Recoil Y puede fallar Con cinta elegida Y por último Riyaboom Con Fake Out Woodhammer Stomping Y ida y vuelta El Pataletas por cobertura Sorpresa Necesita sorpresa el Riyaboom Es uno de los Fake Outers más rápidos Del meta Sino el más rápido Que más se juega Al final Hay más rápidos, ¿no? Está Persian, por ejemplo O Snissler Pero nadie Nadie recuerda a esos dos O casi nadie juega a esos dos Y nada Lida y vuelta Ya sabéis que para rotar Viene genial Para posicionarte mejor Así que nada Aquí pito Standard Terra Steel En este caso Debilidad a lucha y tierra Y fuego Pero la de fuego Pues bueno Teniendo danza lluvia Te lo cubren mejor Así que nada Tornadus Flutermain Chiyu Urshigoldengo Y Bramblegast Este es el equipo De Emilio Forbes Emilio Forbes quedó Top de 16 del mundo Y quién sabe Si podría haber sido El campeón del mundo Este año, ¿no? Pero Pasó lo que pasó ¿Qué tal ese equipo? Bien Es bueno Es un buen equipo Gente Si, si Lleva tres fantasmas Vamos a hacer Pau Pau aquí me flipa Es muy bueno Contra su team Excepto contra Urshig Puedo hacer Pau Rilla El Arcanine Es súper bueno También Puedo hacer Torna Arcanine De hecho Me gusta Torna Arcanine Es muy bueno Pau al detrás Quiero piquear a Rilla Dejo fuera a Urshig Urshig parece buenísimo Contra su team Pero quiero tener Algo más consistente Contra Contra su Urshifu Creo que Arcanine Literalmente Es God Contra Chiyu Flutter Goldengo El Pau Lo necesito también Para su gold Y Si, con Rilla Yo creo que está bien piqueado Torna Arcanine Goldengo Ok Su goldengo Es Tera Tera Steel Drapul No prende Poltergeist Bramblegas va a tener Poltergeist Con el DLC Es algo Eso es bueno Para Bramblegas ¿Tenía Raindens? ¿Infinray? ¿O tenía Sunny Day? Creo que tenía Tailwind Scurryface Bleakwind Storm Y algo más Creo que Sunny Day Tenía Cuéntame Cuéntame amigo Sunny Vale, vale Eh Nada pues tiro Tailwind y Flare Tailwind Flare Está bien Si, si, si Vale Me tira Tailwind Y él también Vale Su goldengo Está muerto Su goldengo Está literalmente Dead Este fin de Barmanolo Si Este fin de Barmanolo El viernes No hay streaming Vale Voy a descansar Este viernes Y tendréis Sábado y domingo Streaming Vale No sé si ha pensado Que su goldengo Podría llegar a ser Más rápido Que mi Arkane Y no algo No sé por qué Hizo esta play Tiene Bramblegas Vale Tiene buffo Tiene buffo Tiene buffo Vale Y lo que no puedo Es yo tirar El El Blikwin Ahora mismo Vale Tenemos a Pao Tenemos a Rilla El Loki Cuando regrese Tenemos que grabar Curbito y yo Tenemos que grabarlo Creo que voy a tirar Taunta aquí Y envite aquí O cambio a Arcanine Meto a Rilla Esta jugada me gusta Si, Taunt Flair es buena Venga, va el Gélido Vale Mientras no me baje La espita a Arcanine Estamos bien Ese es el problema Si baja espita a Arcanine Vale Tenemos problemas Tenemos problemas Gente Ahora no le he roto La banda Focus Esto es un problemón Para mí Es un problemón No le he podido romper La banda Focus Esto es partida Prácticamente Es prácticamente Es prácticamente partida El Bramblegast Lo toco con Pao Es que el Power Wind Me mata al Pao Ahora mismo Tiene Sash Tiene Sash Tiene Sash el Bramblegast Tiene banda Focus Le tengo que romper La Sash Para ganar el game No se la ha podido romper Porque me han dropeado La Speed Vale Le tengo que meter a Arrilla Creo que Arrilla No me lo mata nunca Entonces puedo tirar U-Turn Y tauntear a su Tornadus Si U-Turn Es bueno U-Turn Taunt Aquí Si lo paramos Lo que hacían Todos Banda Focus ¿Cuánto suele durar El Day 1 Sobre qué hora Acabaría el Special Event De Barcelona? Ponle sobre las 8 Calculo Vendaval Gélido Vale Vale Latigazo Vale Muy close de matarme Muy close de matarme Pero bueno Estamos bien Porque le he roto ahora A la banda Focus Ahora lo que puedo hacer Es tirar Saker ¿Cuándo viajes a Barcelona? El viernes que viene Pero llego a las 10 Cenaré Y A dormir Le va a quedar Un Shifu Al detrás Entonces Voy a tirar Vendaval Si voy a tirar Vendaval Le leo el cambio Si si Pegame una barbaridad No puede tirar Strengthsup Está taunteado Está taunteado Taunted Taunted Pero a ver Si tiro Vendaval Realmente estoy cubriendo El cambio A Ursh O sea que estoy bien Nada Saker aquí Y Vendaval Puede ser que debería Atir al Tera El problema es Si este Tera Es Faerie Por ejemplo Vale Tira otro Tera Vale 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 Tera Water Vale Está muerto el Bramblegas De locos Perfecto Esto es muy bueno No puede meter Strengthsup Está taunteado Favilen Veo dormidos Tera 97 Muchas muchas gracias Hermano Bienvenidísimo Vale No drop en Speed Por favor Vale Falla Pero yo no quiero Drops en Speed Vale Bien Vale A rango A rango De Saker Perfecto A rango De Saker Maravilloso No puede pegar Con el Tornado O sea No puede hacer Un movimiento de estado Hola Pro 5000 GG Se ha acabado El Tailwind Vale Ah Le queda Fluttermane Le queda Fluttermane Vale Y él ha tirado Voltera ¿Eso qué es? Speed Boost ¿O qué coño es? Special Attack Special Attack Vale Vale Pues entonces Mi play siempre es Tailwind Tailwind Saker Creo que Tailwind Saker Siempre asegura el game ¿No? Sí, sí No Fluttermane Es Mane Mane Aquí tenemos una pronunciación Distinta a los demás Esto se gana A priori Sí Saker Debería matar Siempre Tornados Sí Esto es Tailwind Saker Vale Nice GG Ganamos el game Su Tornado Está taunteado No puede hacer otra cosa Que pegar Tengo a mi Riyabu Mal detrás Así que Nada Ahora va a pegar Un Dazzling Glim De manual No sé cuánto daño Nos va a hacer Esa movida Pero Va a hacer Pupa Duele Estoy empezando En un WC Neito Equipos Alguien me pasa Recomienda algo Tienes en Si canjeas el Twitch Prime En este canal 5 Mile Tiene muchos equipitos Y aparte Pues También hay Muchas más webs Como O canales de Youtube Como pueden ser Yo que sé Mr. Penguin Cybertron Wolfie Tienes Páginas webs Como Victory Road Donde hay equipitos Por ahí No te montes Tu equipito Ahora mismo Porque No es lo mejor Que te montes El equipito Vale Ve a tirar Vendaval Sí Y mazazo Por el culo Él va a tirar Protect 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 Alguna novedad Del pase de espectador Para tu señora Y tu padre No tengo ni uno Ni otro Nada gente Me moriré El asco No pasa nada Yo todavía No tengo equipo Para Barcelona Tocará improvisar Yo Cada vez Tengo menos ganas De jugar En Barcelona Vale Tira otra Protect Por No me apetece Tío No estoy en el mood No No estoy Nada Nada motivado Hay ciertas cosas Que me están agullando Muchísimo Últimamente Y no No tengo ganas Tío No hay más Urshifu Flutermain Regidrago Eleki Gotitel Y Ursaluna El flutter El flutter El flutter es bueno Torna flutter Me gusta mucho De hecho Me gusta mucho Torna flutter Aquí O flutter Pau O flutter Rilla También Flutter No Flutter Rilla Me gusta Sí Es flutter Rilla Pau Urshifu Alex ¿Para cuándo El segundo capítulo De Japan Jordi Espabila Pronto Pronto Tenemos que grabar Pero pronto Ahora se viene otro episodio Con otro chaval ¿Qué prefieres un piquito de rubiales O uno de buxies? O sea Uno de rubiales O de Carmen de Mairena De Carmen de Mairena ¿No? Está bien Vale Gotichelli Gotichelli Y Urshifu No está mal Carmen tiene mucho que decir Sí, sí Yo también opino lo mismo Vale Riyabuma Aquí está Está genial Tenemos fakeout Para Urshifu Tenemos fakeout Para Goti Sí, sí Está bien Está bien De Ryoko Te iba a escribir Tengo que escribir A varios Que tengo pendiente Confirmar la hora Para mañana Tengo La agenda escolar Gente Aquí la tenéis Agenda escolar Para apuntarme Las horas de los coachings Me la ha regalado Vivi Necesitaba una agenda Literalmente Porque no Iba a veces de culo Y agobiado Así que Nada Aquí apuntaré mis movidas Y lo que tenga que hacer Durante el día Y estaré mucho más organizado Que es algo que necesito Estos días A ver Lo que puedo hacer aquí Es tirarme el Terragras Con Calm Mind Y fakeout Al Gotichelli Sí, me gusta esa play Grande Nene Los deberes del conocimiento Del medio Para el jueves Los tendrás Sí, y tanto Y tanto Y tanto Tú tranquilo Tú confías Víctor Puedo presentarte Desde la célula Eucariota Hasta hacerte El Warbook Tranquilidad Vale, me tira Protect con el Urshifu Kakafu Muy bien Tengo fakeout Para Gotichelli Y Calm Mind Así que Estamos bien Turno 1 Clínico Jordi sabía más De lo que pensaba Creía que no se sabía Ni los ataques Jordi maneja Coño Uy Yo estoy en esa agenda Estoy más nervioso Que un Flan Grande Zabik A ver Vamos a tirar Shadow por aquí Así me quito Al Gotichelli Y A ver Puedo tirar Dazzle U-turn Y dejar que me metan El TR Pero no Shadow Woodhammer Es que Él debería tirar El Tera Pero ¿Con quién tira El Tera? No lo sé Es que no tengo La información Voy a hacer esta Play lineal Vale Salió bien Falta ver si me lo tanquea Que puede ser que lo tanquee Volví esquizo Si tiro Dazzlingling Woodhammer Le mato Probablemente A bocajarro Lo tanqueo Porque estoy gordo De pelotas Fat Me he comido Tres Big Macs Ehm Ese chico Ha sacado la calculadora Ha hecho los deberes Si, si, si El blog del mundial ¿Para cuándo? Se te acumula la faena Calma amigo Calma, calma Que tú vives en un sofá Eh Está feo Hay muchas cosas que hacer Calma, calma No pongan presión Quitando Regidrago Come mucho daño De mazazo Aquí está el Regidrago Y vamos a llorar Ahora mismo Todos juntos Todos, eh O sea La hostia Que me voy a comer No, no tiene sentido esto No tiene sentido esto Lo del vídeo de Chusso No es movida mía Ehm Yo pensé que lo sacaría antes Pero Estamos ya En septiembre Y no la ha sacado No sé Eh Yo sé que Chusso está Está como está Así que cuando Le apetezca Lo sacará Imagino O cuando Cuando lo tenga Que no sé si lo tiene ya Listo Voy a tirar un mazazo Aquí por el culo Y una Protect Vale, sí Por casualidad Su Regidrago No es tan lento Ahí está No es tan lento O sea que es una buena hostia La que le acabo de dar Bien, bien, bien Da con energía Bien Espero que no se tire Heal Pulse Spaz Vale Eh Muchas gracias Tony Senpai No sé si estoy resuscrito Soy bobo Muchas gracias Guapo Eh Pues nada Hemos ganado Hemos ganado Eh El siguiente turno Se sale de la partida 100% Por favor y gracias Por favor y gracias Lo necesito Ese quería irse a perder Septiembre Y si español elegido Te la lía No, porque mi fluter Es rápido Pabila No me la lía No me la lía Vale, nice Alex perdiste septiembre Sí Correcto Pijin Vale, no le mataba Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta De que la ha cagado Pobrecito Tío Muchas gracias Tony Senpai Un besito Rey Eh Regidagon Triclum No me parece el mejor combo No, no A nadie Para ser más rápido Que la mayoría De cañones de cristal Pero la mínima De encontrarse un Among Us Y ser espirado Sí, sí Justo Pataleta Te cubre el Terra A cero Eh Sí Podría haber tirado Pataleta también Me cubriría el Terra Fuego Y Y a cero Sí, sí No te falta razón Tienes toda la razón Del mundo He chempado aquí Y ya sabéis Cuando decís cosas Que están bien En partida y demás Y que yo me he equivocado Siempre Eh Lo menciono No, no hay drama Por eso Porque Alex Aquí un día más ¿Qué pasa? Y hay Karoks ¿Cómo te trata la vida? Alex no ha perdido eso Simplemente nunca existió ¿Pero qué coño te crees? ¿Que me he liado con 40 tías este año? O sea One woman ha sido este año Y va a ser Alex, tío Se nota a Leguas Que el timing En el que buscas partida Está hecho a puesta Para que te salgan puros bots Primero ese tal Marco Fiero Y ahora este tío Esto es historia Cine Gente Cinematografía Eh No sé ni hablar Perdonen Whatever ¿Por qué tu voz es tan jodidamente sexy? Se dicen las mujeres Pero ninguna me come Cuenta en decadencia Estoy completamente de acuerdo No Vale Sucker Punch Sucker Punch a Rishi Drago Por si tiene Terastil Y Y Y Dasling Lim Vale Tiene Alterastil Bien Bonito Barato Le preguntamos a Kiki Orp Si ha sido one woman Pregúntale 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 Madre del amor hermoso Lo que pega Chempao Con Leaf e Orb Con Leaf e Orb El Chempao Lo que pega Quien necesita mujeres Si tenemos a Vaporeon y a Lopuni Y a esta No te olvides Eh Alias y Cora Le pides un piquito Y cuela No se si Bueno Me iba a decir una bastada Me callo Me callo Estoy mas callao Estoy mas bonito callao Alex Ahora eres la que te cuento Si soy Vale El gato ese está loco Como pega así de fuerte La verdad que no tiene sentido Chempao Life Orb En Best of 1 Me parece demasiado bueno Best of 1 Vale Nice Otro game más Que Chempao Leaf e Orb Hace auténticas Barrabasadas Y yo llamé el loco A uno en Shodan Por decirme Que usa Chempao Con Life Orb Tera Poison Pues No es tan malo La cantidad de kills Que consigue Son curiosas Seguidme en redes Seguidme en Instagram Gente Y en Twitter Porfi A ver si llegamos pronto Creo que nos quedan Unos Trescientos y pocos Para llegar a 19.000 A ver si para Barcelona Podemos llegar a 19.000 En Twitter A ver Esto es Pau Pau Rilla Si Pau Rilla Urshi Tornadus Al detrás No me gusta Flutter Ni Arcanine Así eres Así nos lo pagas Qué bien ¿Qué objeto es Urshifu? Mystic Water Es Mystic Este Urshi Vale Se sabe cuando son Las entradas para Lill Creo que sí Se saben cuando Eran las entradas para No, no, no No se saben cuando son No se saben No Pero se saben Cuántas entradas Han sacado Que son ¿Cuántas eran? 760 Han sacado para Lill O sea Si queréis reservar Los vuelos ya Yo lo haría Porque setecientas y pico personas Yo no creo que se llene El torneo Personalmente Lo dudo mucho Creo que habrán Seiscientas personas O sea Lill está muy mal comunicado Vale Lando Urshi Lando Urshi Vale Voy a cambiar a Torna Turno 1 Juraría que su Landorus Era Terawater Eh Le voy a tirar un mazazo Al Lando Turno 1 Y me la va a pelar Una barbaridad Cabrón O le tiro sorpresa Nada Fakeout es más safe Fakeout a Lando Es más safe Es que me apetecen muchas cosas Estoy un poco Travieso Es que el Terawater Lo veo a kilómetros Cabrón Content Venga va Mazazo Nos la pela Nos la pela Tira de la doble No, no, no No quiero perder a Pau Necesito a Pau Para Para Vale Se va a Landorus Está bien No hay drama Es Chenpai Wichien Vale Hitran Ok O sea que va a tirar Protect con el Urshi Vale, vale Está bien, está bien Protect Urshi Mete a Hitran Está bien Cero daño También te digo En este turno Eh La Switch a Hitran Es buena Buena jugada Por su parte No voy a tirar Reindance Eh Voy a tirar Bleak Wind Y retiro Y retiro a Si Tiro Vendaval Vendaval Y meto a Urshi Realmente Si muy Urshi Está bien posicionado En partida La amenazo A todo La cosa es Él podría llegar A tirar el Tera Leyéndome mi U-turn O mi ¿Cómo se llama esto? Mi cambio Voy a tirar Tera Con el Hitran Pero es risky Te comes un Vendaval Y después te amenaza Todo Chempao Chempao Rilla Te amenazaría todo No, no, no Es safe realmente Por mi parte Tirar Vendaval Y meter a Urshi Eh Vale Se va a Surshifu A lo que probablemente Va a ser Landorus Vale, vale Está bien Mi Urshis es gratis Aquí Mi Urshis es gratis Una cosa ¿Merecería la pena Usar la Hitran Con Gresselia? No es mala No es mala Pero creo que Con el Tera Grass Tienes de sobra ¿Hay alguien ahí Que quiere un Tera Un Tera Grass Shiny Nivel 1 Con 5 Inmejorables? Eh No sé si alguien Lo quiere Chanka287 ¿Qué movimiento Le quitarías Por Grass y Glide? Es una buena pregunta Eh Es una buena pregunta A ver si es a V Fake Out Fake Out Stomping Woodhammer Fake Out Stomping Woodhammer Eh Grass y es una opción Fake Out Grass y Glide Fake Out Grass y Glide U-Tur Protect Va a ser el set Más usado en Miracle Seed Y si es en Bandit Woodhammer Grass y Glide Woodhammer Grass y Glide U-Tur Stomping Eh Creo que esos van a ser los sets I think Eh Creo que voy a tirar Tailwind Y voy a tirar Protect No quiero pegar con el Ursh Quiero ver Cuál es el Tera De su team Retira Hitran Eso va a ser Ushifu Zundurus Amigo Se sabe si Riyabum Lo aprenderá Si, 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 si Casi seguro Que lo va a aprender Casi seguro Gente O sea Lo de septiembre Era De intentar no cagar En todo el mes ¿Verdad? Ah Era Terafly Esta movida Era Terafly Más o menos Fanatic Torrente Lo has descrito Bastante bien Amigo Era Terafly Esta movida Pues Bastante Risky Mi turno 1 Teraplosión Al Urshi Vale A ver ¿Puedo tirar Taunt aquí Al Zundurus? Gratis Él ya ha tirado El Tera Taunt es gratis Aquí Él lo que puede que haga Es que tire Tire Wildbolt Storm ¿No? Es muy posible Es que creo que La play que va a hacer La play que va a hacer Es Wildbolt Y Switch de Lando Me la voy a jugar Voy a tirar Reindens Y a Zote Por el culo Aquí No retira Al Lando Está bien Entra a currar Alex Que vaya bien el stream Cuídate mucho Tío Que vaya bien el curro Estoy haciendo el mes Sin mujeres Alex De momento Llevo 23 años Joder Que gracioso Tío Poco a poco Poquito a poquito Vale Reindens por aquí A ver el Zundo Que hizo Vale Me lo vuelo Al Zundurus Madre mía Tiene Rocky Helmet Pero me lo cargo De dos Ah No me lo cargo De dos Se ha quedado Con el Lando Tío Se ha quedado Con el Lando Con dos pares De huevos No me esperaba Eso Cabrón La verdad Que no me lo esperaba Pero bueno Tengo el Reindens Activo Ya me he quitado El Zundo Tera Explosión Eso va a mi Urshii Estoy muerto No pasa nada No pasa nada Entro con Rilla Yo diría Entro con Rilla Siempre aquí O con Pau Pau es buena Porque puedo hacer A Isaacle Más Bleakwing Y debería quitarme Siempre Si si tiro A Isaacle Bleakwing Me quito Mínimo Un Pokémon Buenas tardes No sabemos Ni en que día Vivimos Viviana Porque Alex Puedes decirme Un equipo Con Champao Y Dragapool Champao Dragapool Dondoso Tinglu Ironhands Y cual es el último Gente Cual es el último Cual Vaya eyeliner Vaya eyeliner Bien zorra que estoy Mondongo No hombre no ¿Te gusta el eyeliner Gente? A ver Di miau 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 No tengo voz Para decir miau Eh 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 Vale Bleakwing A Isaacle Está muerto Lurshi Se me ha puesto dura Joder hermano Que cositas Eh Vale Donda Ine No me mata El mejor stream Que vas a ver Eh Baby Me acabas de jugar El septiembre Sin fab No hombre no No es para tanto No futem Le bajo la speed Que bien Riyabum Más rápido Pues creo que Solo por esto He ganado la partida Solo por eso No es coña I'm not joking I'm not joking A mi me da que el septiembre sin fab se me va aquí Por favor gente Una pregunta estúpida ¿Alguien sabe si se pueden utilizar equipos de préstamo en torneos oficiales? No, no se pueden ¿Me recuerdas a las góticas culonas con los labios morados del raz a las 3 de la mañana? Eh ¿Pueden parar a Skunky García por favor? A Pedro Sánchez ¿Pueden detenerlo? A ver Voy a tirar Vendaval Y Le voy a tirar Espada Santa aquí al Geatran Tengo a Riyabum al detrás Queda un turno de Tailwind Vale gente Casti dijo que ya no hay loqueo de casas No hay loqueo de cajas Vale, protege al Urshifu ¿Va a tirar doble protect? Pues si he tirado doble protect Pues No, ha tirado Protect con Urshifu Y le deleteo Con el Espada Santa que le mando al Carre Nah, ya gana eh Mi Riyabum Mi Riyabum gana Tengo Tailwind, Woodhammer ¿Por qué Riyabum vete Hans en este equipo? Cuertura de planta te viene Goth Te viene Goth Vale, Tailwind Uepa Tailwind y Sacred GG Oye, lo de que no consiga perder una partida Y a partir de ahora vaya a perder absolutamente todas ¿Qué carajos es? Pregunto Música